y amigos les presento algunos de los productos que están en la exhibición en el stand de la marca sundown vean nada más esta chulada de amplificador que entrega una potencia de 12 mil watts ahí se alcanza a ver el modelo de este subwoofer que es medida de 18 pulgadas y maneja 2500 watts de potencia rms aquí tenemos otro subwoofer este es de 12 pulgadas y maneja una potencia de 2000 watts rms vean nada más el tamaño del imán de este subwoofer en la descripción del vídeo les vamos a dejar el link o vamos a etiquetar a la página de facebook que comercializa este tipo de subwoofer y de amplificadores que es stock bus este subwoofer de 12 pulgadas cuenta con imán de neodimio y allá en el fondo se ven algunos de los modelos también que maneja sundown y y i i i Ahí tenemos otro subwoofer Ese es de 15 pulgadas Amigos, esperamos que les haya gustado este video Con algunos productos de la marca Sundown Y por favor, si les gustó este video Ayúdenos a compartir en sus redes sociales Para llegar a más gente A más locos por el Claudio Y que esta comunidad de Carculture México Siga creciendo ¡Gracias!